Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, continuando con este octavo capítulo del curso de Linesurby, veremos los tres tipos de preguntas, fecha tiempo, entrada numérica y lista desplegable vamos a añadir una nueva pregunta, vamos a definir el grupo o el código de la pregunta que va a ser A6, vamos a decir la pregunta tipo edad, para esa pregunta vamos a hacer la obligatoria, seleccionamos entrada numérica y vamos a indicarle que es solo números enteros valor máximo, vamos a indicar 150, ya que va a ser el valor máximo para mi pregunta y el valor mínimo de la edad de las personas a las cuales yo le voy a realizar la encuesta va a ser de 15, en este si necesitamos mostrar tipo de gráfica de barras y no modificamos ningún tipo de pregunta o opción más la pregunta, damos guardar y cerrar ahora vamos a agregar la pregunta tipo calendario, código A7, solicitando la fecha de nacimiento y buscamos el tipo de pregunta fecha tiempo, la marcamos como obligatoria podemos modificar el formato de la fecha o tiempo, definiendo también en horas, minutos y segundos y segundos, de forma predeterminada me lo toma como año, mes y día, no lo vamos a modificar, damos guardar y cerrar ya por último, vamos a crear una nueva pregunta con código A8 y decimos país de nacimiento en esta, vamos a seleccionar una lista desplegable, marcamos opción otro, la activamos como obligatoria, guardamos y cerramos hacer una pregunta con múltiples opciones de selección, nos aparece en la parte superior dos opciones más una de ellas es editar opciones de respuesta y la otra es editar respuestas por defecto en editar opciones de respuesta vamos a agregar los diferentes países en los cuales podrían nacer las personas a las cuales le generamos la encuesta obviamente ese trabajo de agregar opción por opción es algo tedioso además de eso, estas opciones de respuesta pueden ser también respuestas complejas con expresiones regulares, matemáticas o imágenes seleccionamos el lápiz y vemos que ya tenemos un editor html completamente gráfico para realizar o mostrar las diferentes opciones de respuesta podiendo agregar videos, imágenes o textos largos cerramos al ser varios países se vuelve tediosa la actividad para ello vamos a adicionar de forma rápida muchos países una opción por línea valeamos que se encuentren bien y le damos reemplazar si le damos agregar no me va a sobrescribir los países que ya hemos creado pero si le damos reemplazar me va a reemplazar todos los países o opciones de respuesta que ya hayamos creado vemos que los códigos se repiten si le damos a dar guardar y cerrar no me deja guardar vamos a cerrarlo vamos a modificarlo nuevamente y vamos a pegar nuevamente nuestras opciones reemplazar ahora solamente debemos de cambiar nuestros códigos si nosotros deseásemos crear los códigos de forma automática también lo podemos hacer directamente en la edición rápida de nuestras opciones de respuesta separando los códigos con tabulador y guardar y cerrar las opciones de respuesta han sido guardadas satisfactoriamente si vemos la sección vamos a evidenciar que ya tenemos la edad y unas advertencias su respuesta debe estar entre 15 y 150 así que si escribo 151 me va a arrojar rojo si le escribo 9 no me va a dejar guardar las opciones si le escribo un tipo de texto tampoco me va a dejar registrar la respuesta si escribimos respuestas tipo intentamos que no sean números enteros sino decimales tampoco me los va a dejar fecha de nacimiento vamos a seleccionar el calendario una fecha correspondiente formato día, mes y año país de nacimiento vamos a evidenciar que acá me aparece por favor escoja y el listado de países donde pude haber nacido y vamos a encontrar al final una opción que dice otro para poder escribir otro país que no se encuentre en la lista vamos a establecer una respuesta por defecto si sabemos que la encuesta va a ser respondida desde un país en particular vamos a seleccionar en ese momento Colombia vamos a dar guardar y cerrar y vamos a visualizar el grupo de preguntas y veremos que ahora el país de nacimiento la respuesta predeterminada es Colombia bueno no es más cualquier duda pregunta o inquietud correspondiente a este video pueden realizarlas en los comentarios del video además recuerden que la manera que nos apoyan así realizando esos videos es compartiéndole dándole me gusta dándole los agradecimientos en los comentarios en los comentarios del video y siguiéndonos en nuestras redes sociales nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto